Hoy celebramos los resultados de todo el trabajo del Dr. García Fermín junto con un equipo maravilloso de servidores públicos y le agradecemos su incansable dedicación a su causa, a la causa de la educación y el desarrollo de nuestro país. En nombre de Cep Santo Domingo, quiero expresar nuestro agradecimiento por su labor extraordinaria y por su compromiso con el futuro de nuestra nación. Yo creo que Fermín ha sabido cosechar todas esas virtudes que es delgado en estos objetivos a lo largo de su vida como maestro de esta generación. Y es también una oportunidad para agradecer el poder de tener a una persona que se dedica tal como han dicho. De cada día tratar de ser mejor y de seguir aportando al desarrollo de la República Dominicana a través de un compromiso que he asumido y que me ha puesto en su mano el señor presidente de la República. Lo cual me hace sentir también orgulloso que el presidente de la República me diera esta oportunidad de yo servirle a la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.